Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Noelia por la presentación. Si os parece, os comparto pantalla y empezamos con esta primera sesión en la que vamos a explicaros una serie de conceptos normativos básicos en materia de protección de datos. Te vemos, Raquel. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues nada, como os comentaba, en esta primera sesión el objetivo es trasladaros una serie de conceptos normativos básicos en materia de protección de datos personales. Entonces, bueno, deciros que hemos dividido la sesión en tres módulos y los otros dos módulos que podéis ver en pantalla los veremos en la siguiente sesión que va a ser más práctica. Los módulos en los que nos vamos a centrar hoy van a ser un primer módulo relativo a la introducción y a los objetivos, un segundo módulo sobre normativa y conceptos básicos y un tercer módulo con las obligaciones generales en materia de protección de datos que conviene tener en cuenta en el día a día de una empresa, de una organización. Entonces, sin más preámbulos, si os parece, como no tenemos mucho tiempo y tiene que ser una sesión muy concreta y breve, pues vamos empezando con el módulo 1. Como os decía, vamos a ver en la introducción a objetivos qué es la protección de datos y por qué es tan importante, por qué venimos hoy a hablaros de protección de datos. La protección de datos, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, es un derecho fundamental y lo que hace es garantizar que las personas tengan el control sobre sus datos personales, es decir, sobre el uso y destino que le quieran dar a sus datos personales. Es muy importante porque no debemos olvidar que los datos personales, aunque los tratemos nosotros y nosotras, al final pertenecen a las personas. Entonces, este derecho fundamental a la protección de datos permite que las personas controlen sus datos personales y además garantiza el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, también previsto en la Constitución. Además de ser un derecho fundamental, además de por ser un derecho fundamental, es importante también por varias cuestiones. Por un lado, pues permite aumentar la confianza de una organización, tanto hacia adentro, de cara a sus empleados y empleadas, como hacia afuera, de cara a la imagen que muestre a los clientes. En relación con esto último, pues también cumplir con la normativa en materia de protección de datos genera una buena imagen y una imagen de transparencia en las organizaciones y esto también es muy positivo. Y además, pues por el hecho de que se garantice el cumplimiento de la normativa, pues se evitan malos usos de datos personales, que también es muy importante porque, como veremos, el incumplimiento de la normativa puede conllevar sanciones. Esto lo vamos a ir viendo poquito a poco a lo largo de la sesión. Y, en definitiva, como he mencionado al principio, pues garantiza el respeto hacia la intimidad y la privacidad de las personas. Vamos a pasar a ver ahora el segundo módulo que lo que hemos preparado ha sido, en primer lugar, el marco normativo para que quede claro cuál es la normativa aplicable a día de hoy en materia de protección de datos y a qué normativa tenemos que estar pendientes. Y, en segundo lugar, hemos preparado también una serie de conceptos básicos que consideramos que es importante conocer cuando se habla de protección de datos para aplicar de forma correcta la normativa de la que hablaremos al principio. En primer lugar, como os decía, hablaremos del marco normativo. Os hemos puesto ahí una línea de tiempo en el que se puede apreciar la evolución del marco normativo en materia de protección de datos. Podéis ver en rojo la LOPD y el reglamento de desarrollo de la LOPD, que son normativas derogadas. Y, en gris, azul, la normativa o las cuestiones importantes o a tener en cuenta a día de hoy porque son de aplicación. En primer lugar estarían las resoluciones, instrucciones y dictámenes emitidos por las autoridades de control, que posteriormente os explicaré también quiénes son estas autoridades de control. Asimismo, los informes jurídicos y las recomendaciones que se emitan en materia de protección de datos. Y, en cuanto a normativa como tal, estaría el RGPD, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es de obligado cumplimiento desde 2018. Y también es de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, en el caso de España aplicaría también. Y también está la LOPD-GDD, que es la Ley Orgánica 3.2018, que lo que hace es adaptar este Reglamento Europeo al ordenamiento jurídico español. Y deroga la LOPD, que sale al principio de la línea, en rojo. Pero, en definitiva, lo importante que tenéis que tener en cuenta en cuanto a marco normativo es que hay dos normas a aplicar a día de hoy. El Reglamento Europeo RGPD y la LOPD-GDD, que además, he dicho, que adapta al ordenamiento jurídico español, pero también complementa sus disposiciones con una serie de derechos digitales que incluye en su último título. En este marco normativo, en concreto en el Reglamento, se establecen una serie de conceptos que creemos que es importante conocer, aunque sea algunos de ellos o los más utilizados o los que más podéis llegar a escuchar en vuestro día a día. Pero antes de entrar en esos conceptos, consideramos importante determinar cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento, saber a qué sí que se aplica y a qué no se aplica, ¿vale? Entonces, en primer lugar, saber que el Reglamento se aplica a los tratamientos de datos personales relativos a personas físicas. Por tanto, no se aplicará a los tratamientos de personas jurídicas, como veremos después. No os preocupéis porque, al explicar los conceptos básicos, os explicaré lo que es un dato personal y lo que es un tratamiento de datos personales para saber cuándo se aplicaría la norma concretamente y cuándo no. Pero, lo dicho, a tratamientos de personas físicas. Además, se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado, así como a los tratamientos no automatizados. Esto viene a ser que los tratamientos automatizados son los que se llevan a cabo a través de medios electrónicos y los no automatizados son los que se llevan a cabo a través de medios, por así decirlo, analógicos. Y los mixtos serían una combinación entre ambos. Entonces, se aplica a cualquier tratamiento de datos, ya sea automatizado o no automatizado. Y, además, se aplicará cuando el responsable, encargado o el interesado estén en territorio de la Unión Europea. Ahora veremos estos conceptos de responsable y encargado. Y, por otro lado, no se aplicaría el reglamento a los datos de personas físicas cuando el tratamiento se realice exclusivamente en el ámbito doméstico de estas personas físicas. Tampoco se aplicaría para los tratamientos realizados por autoridades con fines de detención de infracciones penales. Lo mismo ocurre cuando en tratamientos realizados para política de exterior y de seguridad común, en materias clasificadas y en actividades no comprendidas en el ámbito del derecho de la Unión. En estas cuestiones no se aplicaría. Y, además, os he dicho que se aplicaría el tratamiento de datos personales de personas físicas, pero hay que tener en cuenta que los datos de personas fallecidas no entrarían tampoco dentro del ámbito de aplicación. Este sería un poquito el ámbito de a qué sí que se aplica y a qué no se aplica. Como os decía, es importante distinguir lo que es un dato personal y lo que es un tratamiento de datos personales para saber si se aplica el reglamento o no se aplica. Un dato personal es cualquier información referente a personas físicas, identificadas o identificables. Es decir, es cualquier información que permita identificar, de forma directa o indirecta, a una persona física. Por ejemplo, un nombre, un apellido, un DNI, esos son datos personales porque permiten identificar a las personas físicas. Además, un tratamiento de datos es cualquier operación que se realice sobre esos datos personales. Siempre que haya un tratamiento de datos, se da aplicación a la normativa en materia de protección de datos y, por tanto, las obligaciones que veremos en el módulo 3. En cuanto a roles, el reglamento distingue una serie de figuras. Así consideramos que es importante distinguir, por un lado, entre responsable de tratamiento y encargado de tratamiento. El responsable de tratamiento dice el reglamento que es la persona, física, jurídica, autoridad u organismo que determina fines y medios para el tratamiento, mientras que el encargado es la persona que trata datos por cuenta de ese responsable. Aquí el ejemplo que solemos poner para distinguir un poco estas dos figuras y saber quién sería quién en cada caso es que el responsable del tratamiento es la cabeza pensante, la que determina los fines y los medios, mientras que el encargado o encargada del tratamiento es el brazo ejecutor, es decir, quien trata los datos siguiendo las instrucciones que previamente ha determinado el responsable. Otro de los roles que figuran en el RGPD es el de delegado o delegada de protección de datos, que es una figura cuyo principal cometido es velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales dentro de una organización o dentro de una empresa. Al final ejerce un papel facilitador porque interactúa entre el responsable, la autoridad de control y la persona interesada. Os hemos puesto ahí la pirámide a la izquierda para que podáis ver un poco cuál sería su posición. Y además es importante saber que puede ser una figura tanto interna en la propia organización como externa, que en todo caso, ya sea interna o externa, es una figura independiente que no puede recibir instrucciones para el ejercicio de sus funciones y además tiene que tener conocimientos especializados en derecho y práctica en materia de protección de datos. Esta figura es importante tenerla en cuenta porque existen una serie de supuestos en los que es obligatorio designar un DPO, un delegado de protección de datos. Para saber cuándo debe nombrarse un delegado o una delegada de protección de datos, debemos acudir en primer lugar al artículo 34 de la LOPDGDD, que es esta ley orgánica española de la que os he hablado antes. El artículo 34 de la LOPDGDD enumera 16 entidades que tienen obligación de designar un DPO. Entonces, en primer lugar, cuando nos realicemos la pregunta de si nuestra entidad tiene obligación de designar un DPO o no, debemos acudir a este artículo 34 y valorar si se encuentra entre estas 16 entidades. En caso de que nuestra entidad no esté entre una de esas entidades, debemos acudir a los supuestos interpretativos que enumera el artículo 37 del RGPD, que lo que hace es establecer tres supuestos en los que se deberán nombrar delegada de protección de datos y cada entidad deberá valorar si se encuentra dentro de esos supuestos o no. El primer supuesto es claro porque es el referente a autoridades u organismos públicos, es decir, las administraciones públicas tendrán obligación de designar un DPO. Pero luego hay otros dos supuestos que habría que valorar caso por caso. El segundo es cuando la actividad principal de responsable o encargado consista en una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala y el tercero es cuando la actividad principal consiste en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o datos relativos a condenas e infracciones penales. Luego veremos cuáles son estas categorías especiales de datos. En cualquier caso también mencionaros que estos son los supuestos en los que es obligatorio designar un DPO pero también existe la posibilidad de designarlo de forma voluntaria. Entonces puede ser también una buena idea de cara al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos designar a una persona delegada de protección de datos aunque no tengamos como empresa obligación a designarla. Otra de las cuestiones importantes en cuanto a conceptos básicos del reglamento son los principios relativos al tratamiento. Estos principios al final son la base sobre la que se sustenta toda la normativa y que deben aplicarse en todos los tratamientos de datos personales. Siempre que realicemos un tratamiento de datos personales debemos cuidar que se cumplan con estos principios. Vamos a verlos uno a uno para que os suene un poquito cuál es el contenido de los mismos. En primer lugar estaría el principio de licitud, transparencia y lealtad. Este principio básicamente lo que quiere decir es que para tratar datos tenemos que tener en primer lugar una base de legitimación que nos permita tratarlos. Luego veremos cuáles son estas bases de legitimación. Además debemos realizar el tratamiento de forma transparente y leal. Esto se traduce en que debemos aportar información a los y las interesados e interesadas previa a la realización del tratamiento. Luego veremos también en qué consiste este deber de información. Pero esa información que aportemos tiene que aportarse de una forma transparente utilizando un lenguaje claro y sencillo que permita a las personas cuyos datos tratamos y debemos conocer cuál es el alcance del tratamiento que vamos a realizar. En segundo lugar tenemos que tener en cuenta el principio de limitación de la finalidad que lo que quiere decir es que habrá que tratar, siempre que tratemos a otros personajes debemos hacerlo con una finalidad muy concreta, muy limitada y nunca podremos tratarlos con finalidades incompatibles para esa finalidad inicial para la que recabamos los datos. En relación con este principio estaría el de minimización de datos que lo que quiere decir es que deberán tratarse los datos mínimos en el sentido de que únicamente podrán tratarse los que sean estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad inicial para la que se recabaron también. Es decir, tendremos que saber muy bien cuál es la finalidad y tratar únicamente los datos necesarios para cumplir con esa finalidad. Además tenemos también el principio de limitación del plazo de conservación que como su propio nombre indica, la conservación de los datos personales mejor dicho debe estar limitada en el tiempo. No podremos conservar datos personales para siempre. Tenemos que consultar normas que regulen el plazo de conservación o valorar cuál sería el plazo que necesitamos para cumplir con las finalidades. En quinto lugar está el principio de exactitud que lo que quiere decir es que los datos que utilicemos tienen que ser correctos, tienen que estar actualizados y tienen que estar disponibles para que aquellas personas que necesiten utilizarlos puedan utilizarlos en el momento que los necesiten. Y por último estaría el principio de integridad y confidencialidad que tal vez es el principio más técnico porque los que hemos visto son más jurídicos y están más relacionados con la finalidad. Y el principio de integridad y confidencialidad lo que viene a decir, lo que viene a exigir más bien es que debemos garantizar la seguridad y la integridad de los datos personales y no permitir los accesos no autorizados a esos datos personales, los accesos por parte de personas que no tengan autorización o que no deban acceder a los mismos. Es importante tener en cuenta todos estos principios siempre que realicemos un tratamiento de datos personales para cumplir con la normativa en materia de protección de datos. En este sentido, también es importante tener en cuenta la responsabilidad proactiva que es, por así decirlo, el principio de principios que engloba todos los principios que acabo de explicar. La responsabilidad proactiva lo que quiere decir es que no basta con cumplir con la normativa sino que también será necesario poder demostrar ese cumplimiento. Entonces, para poder demostrar ese cumplimiento lo que debemos hacer es cumplir con los principios que acabamos de mencionar, con las obligaciones que veremos en el siguiente apartado y tenerlo todo bien documentado para poder demostrar que estamos cumpliendo con la normativa en materia de protección de datos. El principio de responsabilidad proactiva se suele conocer también como accountability porque se dice así en inglés. Igual lo habéis escuchado en alguna ocasión así, puede que lo escuchéis, pero viene a ser lo mismo. Y algunas de las acciones que podemos realizar para cumplir con este principio de responsabilidad proactiva, este cumplir más demostrar, sería llevar a cabo análisis de riesgos y evaluaciones de impacto que luego explicaré brevemente lo que son. Notificar también las violaciones de seguridad a la autoridad de control. Y para demostrar el cumplimiento debemos tener actualizado un registro de actividades de tratamiento que veremos luego también lo que es y los avisos de prioridad y las cláusulas legales que están relacionadas con el principio de transparencia y el deber de información del que hablaré otra vez cuando hablemos de las obligaciones. Vale. Como os decía, al hablaros del primero de los principios, del principio de licitud, transparencia y lealtad, para poder tratar datos personales es necesario que exista una base de legitimación. Es decir, el principio de licitud exige que concurra una de estas seis bases de legitimación que podéis ver en pantalla para que se puedan tratar datos personales. Si os parece, vamos viendo una a una cuáles son estas bases de legitimación. En primer lugar está el consentimiento. Que, de acuerdo con el reglamento, debe ser una clara acción afirmativa, por lo que no valen, por ejemplo, las casillas premarcadas o el consentimiento tácito. Tiene que ser una clara acción afirmativa, pues, por ejemplo, marcar una X en una casilla o darle a aceptar en un botón. Y además el consentimiento, de acuerdo con la normativa, tiene que ser libre, específico, informado e inequívoco. Entonces, tiene que ser concreto para cada tratamiento de datos que se pretenda y debe aportarse la información relativa al tratamiento para el que se pretende consentir de forma previa. Primero informamos, luego recabamos el consentimiento. La segunda base de legitimación es la ejecución de un contrato. Que, básicamente, lo que quiere decir es que cuando para ejecutar un contrato o precontrato necesitamos tratar datos personales, podremos hacerlo. La tercera base de legitimación o de licitud que recoge el reglamento es la obligación legal. Que lo que viene a decir es que cuando una norma nos obligue a tratar datos personales, también podremos hacerlo en virtud de esa norma. Los intereses vitales son otra de las bases de legitimación que recoge el reglamento. Y, por poneros un ejemplo, aplicaría cuando, imaginaos que una persona está en peligro en la calle o le ha pasado algo y está muy grave y acude a una ambulancia a salvarle la vida, pues no se va a poner el personal de la ambulancia a comprobar la identidad de esa persona y a ver si puede tratar o no sus datos personales. Porque podrá tratarlos en base a los intereses vitales de esa persona para salvarle la vida, por así decir. Luego, existe el interés público para los tratamientos realizados por administraciones públicas que les permite tratar datos personales cuando tengan competencia para hacerlo en virtud de una norma. La norma no les obliga directamente, pero les permite hacerlo. Y, por último, estaría el interés legítimo que viene a aplicarse cuando el tratamiento es necesario para satisfacer intereses legítimos de quien sea responsable del tratamiento. Y siempre debe ponderarse con los intereses de terceras personas. Estas serían las bases de legitimación y debe concurrir al menos una de estas para poder tratar datos personales. Si no tenemos ninguna base de legitimación no podremos tratar datos personales. Y, por último, para terminar con este módulo 2 relativo a los conceptos básicos que queríamos sobre los que queríamos daros una serie de pinceladas, nos gustaría mencionar también las categorías especiales de datos. La normativa anterior, la ya derogada LOPD distinguía los datos en función de niveles, pero la nueva normativa LRGPD y, por tanto, la LOPD-GDD no realiza esta distinción, recoge, habla de datos personales en general. Sin embargo, sí que es cierto que el artículo 9 del reglamento establece una regla especial para unas categorías que denomina categorías especiales de datos personales, que son datos personales que por el hecho de afectar a derechos más íntimos de las personas requieren de esa especial protección de acuerdo con el reglamento. ¿Cuáles son estas categorías especiales de datos? Las que podéis ver en pantalla. Los datos de origen étnico-racial, los datos sobre opiniones políticas, los datos sobre convicciones religiosas o filosóficas, los datos de afiliación sindical, datos genéticos o biométricos. Biométricos son, por ejemplo, la huella dactilar o el iris, los datos de salud debido a orientación sexual de las personas. Estos datos, como podéis ver, son datos muy sensibles que afectan a una esfera más íntima de las personas y, por tanto, el reglamento lo que establece es que, como regla general, el tratamiento de estos datos está prohibido. Sin embargo, establece una serie de excepciones en las que se podrán tratar los datos. Quedaros con que cuando haya categorías especiales de datos la regla general es que está prohibido en su tratamiento pero que existen excepciones que permiten tratarlo. Y, bueno, una vez vistos todos estos conceptos básicos que consideramos relevantes en cuanto a protección de datos, vamos a pasar a ver las obligaciones generales en materia de protección de datos que toda organización, toda empresa, debería tener presentes en su día a día para cumplir con la normativa. Algunas ya las he mencionado pero ahora entramos en detalle para que conozcáis un poquito mejor el contenido de las mismas. En primer lugar, estaría el deber de información. Os lo he mencionado al hablar del principio de transparencia, de licitud, transparencia y lealtad. Como os decía, para tratar datos personales no basta con tener una base de licitud sino que también es necesario informar de forma transparente a las personas cuyos datos personales vamos a tratar para poder tratarlos. Por tanto, el deber de información debe ser o debe informarse utilizando un lenguaje claro y sencillo. ¿Cómo hacemos esto? Pues evitando, por ejemplo, fórmulas farragosas o complicadas y generando un contenido que sea claro, que esté accesible y que sea sencillo para que todas las personas que lo lean puedan comprenderlo y por tanto el tratamiento sea leal y puedan entender cuál es el alcance de ese tratamiento que se va a realizar. El contenido que tiene que tener el deber de información es el que se establece en los artículos 13 y 14 del reglamento y 11 de la LOPDGDD. Esos artículos establecen una lista de cuestiones que deben contener los avisos legales. Y además, mencionaros para que os suene por si queréis tenerlo en cuenta, que las autoridades de control recomiendan establecer un modelo de información por capas o niveles. Esto lo que viene a decir es que o vienen a proponer que se establezca una primera capa con la información básica en materia de protección de datos y en esa primera capa se incluya al final un enlace a una segunda capa con la información adicional en la que se incluya toda la información exigida por la norma. Pero bueno, en cualquier caso esto no es una obligación lo de informar por capas, lo que sí que es una obligación y que debéis tener muy presente es que es obligatorio cumplir con el deber de información en general y con el contenido de los artículos 13 y 14 del reglamento. Otra de las obligaciones a tener en cuenta por parte de las empresas es cómo regular las relaciones con los encargados del tratamiento. El artículo 28 del reglamento establece que es obligatorio suscribir un contrato o acto jurídico entre responsables y encargados del tratamiento. El contenido mínimo de este contrato lo tenéis ahí y está también en el reglamento pero lo que realiza el contrato es establecer una serie de instrucciones del responsable para que el encargado trate datos conforme a esas instrucciones porque os acordáis que mencioné al principio que el responsable es quien determina los fines y los medios y el encargado quien trata los datos. Además, la suscripción de este contrato es una manifestación del principio de responsabilidad proactiva y hay que tener en cuenta que a la hora de formalizar un contrato de encargo que debemos realizarlo únicamente con aquellas entidades encargadas de tratamiento que aporten o ofrecen garantías suficientes en materia de protección de datos. Es decir, que nos aporten, que nos garantizan que cumplen con la normativa en materia de protección de datos y esto deberíamos auditarlo de forma periódica también. Pero es importante de eso, siempre que hagamos un encargo de tratamiento en virtud del cual se vayan a tratar datos personales debemos suscribir este contrato de encargo con el contenido mínimo del artículo 28. Otra de las obligaciones que he mencionado antes es la de tener actualizado el registro de actividades de tratamiento. ¿Qué es un registro de actividades de tratamiento o RAT que lo solemos denominar así? No es más que un inventario de todas las actividades de tratamiento que lleva a cabo la empresa. Este registro es una obligación desde 2018 con el tren en vigor del reglamento pero no basta con haberlo creado en 2018 sino que también será necesario mantenerlo actualizado con los actividades de tratamiento que se lleven a cabo a día de hoy. Hay que tener en cuenta que la exigencia del reglamento es que el registro de actividades de tratamiento debe constar por escrito y debe estar a disposición de las autoridades de control y que además este registro será obligatorio para todas las empresas con más de 250 trabajadores y también será obligatorio para las empresas que teniendo menos de 250 trabajadores realicen tratamientos que entrañen un alto riesgo para derechos y libertades de los interesados o que traten categorías especiales de datos de las que hemos hablado antes. ¿Os acordáis que la regla general era que su tratamiento estaba prohibido porque eran datos de salud de origen étnico etcétera? En esos casos será obligatorio contar con un RAT. y este es el contenido mínimo del RAT que establece la norma ¿vale? En los artículos 3031 bueno 30 del RGP y 31 de la LOP de GDD establecen cuál es el contenido mínimo que deberá tener ese registro de actividades de tratamiento de las entidades que tengan obligación de tenerlo. Otra de las obligaciones a tener en cuenta es el tema de los derechos de las personas titulares de datos. Básicamente lo que hay que saber aquí es que todas las personas titulares de datos personales tienen una serie de derechos en materia de protección de datos y que pueden ejercerlos ante el responsable de tratamiento y cuando un responsable de tratamiento reciba una solicitud de ejercicio de derechos deberá responder en el plazo de un mes. Por eso tenemos que estar siempre muy pendientes de saber si estamos recibiendo una solicitud de un derecho o no para poder dar caucia a esa solicitud en el plazo estipulado por la norma. Brevemente os voy a mencionar cuáles son los derechos que recoge el RGPD. Algunos de estos derechos ya estaban en la normativa anterior que se denominaban derechos arco que puede que os suene y otros son derechos nuevos pero bueno básicamente vamos a ir uno a uno para ver cuáles son para tener un poquito también la bombilla encendida por si llega alguna solicitud de estos derechos saber en qué consisten. En primer lugar el derecho de acceso es el derecho a conocer si una empresa o sea si la empresa está tratando tus datos personales y en caso de que los esté tratando saber qué datos en concreto está tratando. Por otro lado estaría el derecho de rectificación como su propio nombre indica permite corregir a las personas los datos personales que sean incorrectos o completar aquellos datos personales que estén incompletos. Luego también estaría el derecho de oposición que permite a las personas oponerse a que una entidad trate sus datos personales. El derecho de supresión por su parte permite a las personas solicitar la eliminación de datos personales en ciertos supuestos. El derecho de portabilidad es el derecho que tenemos las personas a solicitar recibir nuestros datos personales en un formato que nos permita transmitirlos a otro responsable. Por ejemplo se nos pone el ejemplo de cambiar de compañía telefónica pues irnos de Movistar a Vodafone por ejemplo pues acudir a Movistar y solicitar la portabilidad de tus datos a Vodafone. Y por último estaría el derecho a la limitación del tratamiento que es un derecho que permite solicitar la suspensión del tratamiento de tus datos en determinadas circunstancias. Solemos decir que es un derecho solicitar medidas cautelares a que se solicite la suspensión de los datos mientras se está resolviendo sobre otro de los derechos. Estos serían los derechos pero lo importante es tener en cuenta que deberán ser respondidos siempre en el plazo de un mes. Como os decía al principio al hablar de la responsabilidad proactiva otra de las cuestiones a tener en cuenta es el tema que debemos realizar análisis de riesgos y evaluaciones de impacto en ciertas ocasiones. El análisis de riesgos nos permite adoptar las medidas de seguridad adecuadas y necesarias para paliar los riesgos que detectemos en nuestra organización y por tanto para conseguir un nivel de riesgo menor. Y además por otro lado la evaluación de impacto debe realizarse cuando haya tratamientos que entrañen un alto riesgo para los derechos y las libertades de los interesados y interesadas y en concreto el reglamento establece una serie de supuestos en los que deberá realizarse esta evaluación de impacto porque considera que en estos supuestos el riesgo para los derechos y libertades será alto. ¿Cuáles son estos supuestos? En primer lugar cuando haya una elaboración de perfiles en segundo lugar cuando se traten datos de categoría especial a gran escala y en tercer lugar cuando se realiza una observación sistemática a gran escala de una zona de acceso al público pues por ejemplo que se grabe la entrada de un estadio de fútbol podría ser una observación sistemática de este tipo y además también para que tengáis en cuenta que la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una serie de listados en los que establece algunas entidades que deberán realizar evaluaciones de impacto y también hay una guía que facilita o que trata de facilitar la realización de las mismas. Otra de las obligaciones a tener en cuenta y que también he mencionado antes es la relativa a las violaciones de seguridad. En primer lugar me gustaría explicar qué es una violación de seguridad. He explicado antes que un dato personal es cualquier información que permita identificar directa o indirectamente a una persona física. Entonces una violación de seguridad es cualquier anomalía que afecta a estos datos personales, a estos datos que permitan identificar a personas físicas. en este caso siempre que pueda haber una anomalía de este tipo una anomalía que afecte a la seguridad de los datos tendremos que estar muy pendientes porque es muy muy importante avisar en el plazo de 72 horas a la Agencia Española de Protección de Datos que sea la autoridad de Control. Esta obligación la establece la norma. Entonces el procedimiento a seguir siempre que haya una violación de seguridad en primer lugar es que cuando una persona trabajadora de una empresa detecta una incidencia que pudiera afectar a datos personales pues por ejemplo una pérdida de datos no sé por ejemplo que se pierda un pendrive con información confidencial cualquier cuestión que pueda afectar a la seguridad de los datos personales siempre que se detecte deberá ser notificada dentro de la empresa y el responsable dentro de la empresa valorará si esa incidencia que se ha detectado es suficientemente grave o no porque puede llegar a producir una brecha o una violación de seguridad. Si después de analizarla se llega a la conclusión de que es grave quien sea responsable del tratamiento deberá notificarla como digo a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de 72 horas y además en el caso de que no se hayan aplicado las medidas apropiadas o que no se hayan tomado medidas posteriormente para paliar el daño que se haya ocasionado con la brecha de seguridad el responsable del tratamiento tendrá también la obligación de comunicar esta brecha de seguridad de comunicar que ha sucedido esto a las personas interesadas. Es importante tener en cuenta esto porque al final el plazo para las notificaciones es muy cortito son 72 horas y hay que realizar todo este proceso para notificar en plazo a la Agencia Española de Protección de Datos porque si no las organizaciones pueden llegar a ser sancionadas por no notificar metas de seguridad en un plazo. Y por último ya para terminar con las obligaciones generales y dar un poquito paso al turno de preguntas queríamos también mencionaros la figura de la autoridad de control que la he ido mencionando a lo largo de la ponencia pero que nos gustaría concretar un poquito. La autoridad de control de acuerdo con el reglamento es la autoridad pública independiente que en el caso de España hay cuatro. Estaría la Agencia Española de Protección de Datos la Agencia Básica de Protección de Datos la Autoridad Catalana de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Estas serían las cuatro autoridades de control que hay en el ámbito español. Y las funciones de esas autoridades de control son en primer lugar controlar la aplicación del reglamento y hacerlo aplicar. Además promover la sensibilización en la materia en materia de protección de datos. Si os metéis en la página web de la agencia veréis que hay vídeos que hay guías que hay infografías que permiten o que tratan de facilitar el entendimiento de la normativa y promover esa sensibilización y la importancia que tiene cumplir con la normativa y además pues también otra de las funciones es asesorar en materia de protección de datos atender a reclamaciones de las personas interesadas y además sancionar es decir tiene potestad sancionadora la autoridad de control y en este sentido pues os hemos metido aquí también cuáles son las sanciones más relevantes bueno cuáles son las sanciones que pueden tener tanto empresas privadas como administraciones públicas las administraciones públicas que sepáis que suene únicamente pueden ser sancionadas con apercibimiento no pueden recibir multas económicas sin embargo las empresas sí que pueden ser sancionadas con multas económicas y el reglamento establece dos cuantías dos rangos en los que bueno siempre se optará por el de mayor cuantía que son los que os hemos puesto ahí en primer lugar estaría el de o sea se sancionará con 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio total anual optando siempre por el de mayor cuantía en ciertos supuestos que enumera el artículo 83.4 dice cuáles son o con qué incumplimiento se sancionará con esta cuantía y por otro lado la otra sanción prevista para otros supuestos es 20 millones o el 4% del volumen de negocio que también pues como digo se optará por el de mayor cuantía y luego también por último y ya termino y doy paso a las preguntas comentaros que la prescripción de las sanciones varía en función del tipo de sanción que se haya cometido las leves prescriben en un año las graves en dos años y las muy graves en tres años pero básicamente eso saber que por incumplir con la normativa pues se pueden las entidades pueden ser pueden ser sancionadas y las que se pueden hacer las sanciones y las que se han que se han se han en un año que se han